Fotografías de más de 500 objetos metálicos, entre medallas, monedas, placas, estatuillas y otros, reúne el libro Numismática y Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Para su autor, Miguel Arturo Seminario, esta publicación que compila 200 años de historia, revela que medallas y monedas fueron en antaño objetos usados de alguna forma u otra como medio para la propaganda política. Hay una intencionalidad, se advierte, porque si se ponía el lema, en el caso de Benavides, orden y trabajo, podría hechos y no palabras, y así siempre, siempre se puede partir en gran parte de estas medallas y también en las monedas, una carga ideológica. Según sus análisis, las monedas y medallas tenían acuñados no solo los propósitos de los presidentes, sino también la ideología dominante de la organización política a la que representaban. Y a veces de los hallayeros, que como un homenaje, mandan acuñar medallas conmemorativas, pero también les hay de un significado especial que se hacen con ocasiones, que revestían importancia para las agrupaciones políticas cuando recién se iniciaban, o cuando inauguraban nuevos locales. En esta línea, el historiador y profesor de la PUCP, Carlos Contreras, sostuvo que esta inclinación de las autoridades y políticos puede responder a un lado más humano. Yo creo que estas monedas y medallas contienen esta intención de los gobernantes de que la sombra que proyectan en la historia sea más amable, de que el recuerdo que se tenga de ellos sea más grandioso. Esto es lo que ellos han procurado, pero ya es tarea de los investigadores captar esto. Con trabajos como este, vemos que la historia de la democracia peruana se refleja no solo en escritos, sino también en objetos, que usted puede encontrar en el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional Elecciones en Nicolás de Pírola 1070, cercado de Lima. Museo que cuenta con más de 9.500 objetos recolectados desde sus inicios.